Mi nombre es Miguel, el doctor Miguel Ángel Villasísquiver, soy pediatra y desde hace varios años, más de 20, me he dedicado a apoyar residentes, alumnos de maestría y doctorado para elaborar sus proyectos de investigación. Dado eso, me invitaron a participar para poderles compartir las experiencias y los por qué vale la pena tener bien fundamentado nuestro proyecto de investigación. Entonces, en los siguientes minutos voy a tratarles, darles los elementos que ustedes requieren hacer y tomar en cuenta para cuando están elaborando el apartado del fundamento teórico de sus protocolos. Antes de dar los elementos que se requieren para un proyecto de investigación, yo quiero primero compartirles lo que pienso que es más importante para ustedes con respecto a decir por qué voy a hacer mi proyecto de investigación. Y los tres elementos, aunque haya, aunque pueda haber más, para mí hay tres elementos que son básicos en el, cuando estamos haciendo nuestro proyecto de investigación. Es tratar de fundamentarlo con relación a la falta de información. Es posible que haya controversia de información o bien estudios donde, que no hayan demostrado o que, por problemas metodológicos, no hayan podido realizarlo de la mejor manera. Esa es la base de hacer cualquier proyecto de investigación. Y de ahí quiero comentarles que quizá la parte, el por qué hacemos un proyecto de investigación, en la mayoría de las veces es porque no hay información sobre un tema. Si les pongo el ejemplo de COVID, hace, en el 2019 no sabíamos que existía. Entonces, realmente, el SARS-CoV nos vino a enseñar una enfermedad nueva. Entonces, pues sí, mi investigación puede ser un tema nuevo. Pero probablemente ya existan uno, dos, tres, veinte, cincuenta estudios que ya hayan abordado ese tema. Entonces, eso, pudiera decir, es que ya no es nada nuevo mi tema. Pero, cuando estamos haciendo un protocolo, la necesidad que debemos de tratar de mostrar en nuestro, cuando estamos escribiendo nuestro protocolo, es que pudiéramos identificar huecos en el conocimiento. Y también eso es parte de la falta de información. El hueco de la información pudiera decir, uno pudiera poner en su protocolo, sí hay varias investigaciones, pero tiene más de diez años que no tenemos información sobre esto. Y entonces, también, por eso podríamos decir, falta actualizar nuestros datos. Otro punto que en diferentes instituciones hospitales yo lo he podido comprobar, es que dicen, bueno, es que lo hicieron en el Hospital X, y eso como que no corresponde con nosotros. Entonces, vamos a hacer nuestro estudio con nuestros pacientes y con nuestros propios recursos. Ese, ese, cuando yo reviso diferentes proyectos y diferentes tesis de alumnos de pregrado, o de posgrado, particularmente de residentes, creo que ese último es el aspecto que más pesa cuando dicen, pues es que no hay estudios en mi hospital. Pero creo que ese argumento es muy fácilmente debatible. ¿Y por qué? Porque, al final de cuentas, si lo hacemos en México, en mexicanos, en niños o en adultos, realmente nos parecemos. Entonces, el que entre un hospital u otro no hay, podremos decir que no hay diferencias, creo que ese no es un argumento suficientemente válido o sólido para hacerlo. Podemos tener características diferentes de nuestros pacientes. Es decir, el Seguro Social atiende pacientes que tienen quizá un nivel económico diferente de pacientes que estén atendidos en gobiernos, en hospitales del gobierno de diferentes estados. Pero eso no nos hace diferentes. Pero a lo mejor por eso el asunto de la pobreza sí puede hacer complicaciones o puede ser que nuestros pacientes tengan ciertas condiciones diferentes. Entonces, de ahí, ese es el tercer elemento que les pongo en esta diapositiva que dice poblaciones diferentes. Y entonces, tratemos de sustentar mejor eso de que lo quiero hacer en mi hospital, pero por las condiciones sociales de nuestros pacientes. Porque probablemente nosotros tenemos una forma diferente del manejo. porque los médicos que son especialistas con otro tipo de entrenamiento. Entonces, tratemos de mejorar esa parte para que realmente hagamos estudios de investigación donde podamos avanzar en el conocimiento. El otro punto que vale la pena pensar que si mi estudio ya ha sido realizado en diferentes lugares, en México, en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica, es posible que los resultados no sean consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, en ciertos lugares dicen, pues, nos fue de esta manera y la mortalidad es más baja y entonces en México la mortalidad es más alta. Entonces, ya tenemos diferentes diferencias. Entonces, estamos buscando quizá los porqués de por qué en México nos va mejor o nos va peor o en este hospital nos va mejor o peor. Pero también puede ser, con este medicamento, nos ha ido bien. Pero hay otros que dicen, pues, no nos va tan bien cuando usamos este medicamento. Entonces, cuando hay controversia, cuando los resultados no son iguales en diferentes estudios, entonces también es una oportunidad de por qué hacer un proyecto de investigación. Otro punto donde podemos tratar de fundamentar nuestro estudio es cuando no hay consensos. En ciertos, hay grupos de expertos que publican sus consensos o sus guías y cuando uno lee diferentes guías hechas por grupos que no son similares, uno ve que hay diferencias y entonces probablemente por ahí pudiera ser. Y las diferencias pudieran estar en porque no hay estudios que de alguna manera pudieran apoyar lo que están diciendo esos consensos o esas guías donde dicen los médicos hagamos esto en cuanto al diagnóstico, hagamos esto en cuanto al tratamiento. Entonces, también esa es una oportunidad para hacer un proyecto de investigación. El tercer elemento, y que ya requiere un poquito de mejor conocimiento de cómo están hechos los estudios, son los problemas metodológicos que existen en los proyectos o en las publicaciones o en los estudios de investigación que se han realizado. Y entonces, problemas metodológicos hay múltiples. Aquí les pongo quizá los más frecuentes, que el primero es el diseño de estudio inapropiado. El mejor diseño de estudio para evaluar si un tratamiento farmacológico, una cirugía funciona, debería ser un ensayo clínico controlado y alatorizado. Pero, ¿cuántos ensayos clínicos hay? A lo mejor hay muy pocos. Y entonces, cuando no tengamos suficiente información, los estudios de investigación que estén publicados no sean ensayos clínicos, si mi protocolo va a ser para evaluar ese tratamiento, uno pudiera decir, no hay ensayos o los ensayos de investigación son pocos. Entonces, no es el mejor diseño. Muchos de los proyectos que hacemos en medicina se basan en estudios retrospectivos. Y eso es que revisamos los expedientes. Y desde hace muchos años sabemos que hacer estudios de investigación a través de expedientes no es la mejor fuente de información. ¿Por qué? Porque nos faltan muchas cosas. Hay veces que uno quiere, a ver, si le toman, necesitamos la glucosa durante 12 meses y nada más tengo lo de 3 meses, o el paciente nada más vino una vez y esa fue la única vez que le tomé la glucosa. Entonces, no podemos saber la evolución de los pacientes. Entonces, los expedientes en muchas ocasiones no son, o en la mayoría de las veces, no es la mejor fuente de información. Entonces, a eso es lo que se refiere del diseño de investigación que no es apropiado. Criterios de selección. Los criterios de selección, aquí tenemos dos puntos que vale la pena comentar. Uno es que sean muy estrictos. Si me regreso al ejemplo que les decía de los ensayos clínicos, cuando estamos evaluando un fármaco, tratamos de que los pacientes, en ensayos clínicos muy bien hechos, que solo sea una enfermedad. Es decir, si yo estoy evaluando pacientes, quiero un fármaco para hipertensión, pues obviamente solo voy a buscar a pacientes que tengan hipertensión. Pero no voy a poner, no voy a incluir pacientes que además tengan diabetes o que además tengan obesidad o que tengas otras comorbilidades como cardiopatía, que entonces pueda alterar los resultados. Entonces, a eso es lo que se refiere, que son criterios muy estrictos. Y eso es, y siendo muy estrictos, entonces ya no se parecen a las poblaciones que habitualmente tratamos. Porque puede ser que la mayoría de los pacientes con hipertensión que están tratando en alguna unidad médica sí tengan diabetes. Entonces, cuando yo trato de aplicar esa información, pues ya como no es porque no tiene, no fue los mismos criterios de selección. O bien son ambiguos. Porque en el mismo ejemplo de hipertensión, ¿cuánto fue de hipertensión? ¿Cuánto era el tiempo de evolución de la enfermedad? Ya los pacientes tenían daño en órgano blanco. ¿Cuál es el grado de hipertensión? ¿Ya estaban tratados? ¿No estaban tratados? Y hay veces que no nos dicen, nada más dicen, incluimos pacientes con hipertensión. Y nos dicen la edad y esto, pero no nos dicen qué criterio usaron para saber específicamente cuáles son las condiciones de la enfermedad. Y a eso es lo que me refiero como que pueden ser ambiguos. O que no utilizan las guías más actuales para identificar a los pacientes el motivo del estudio. El tercer elemento que está puesto ahí dice mala calidad de las mediciones. En muchas ocasiones, los estudios de investigación publicados no nos informan qué es lo que hicieron en el estudio. Les decía, en los estudios retrospectivos, ya desde ahí tenemos un problema. En un ensayo clínico queremos que las evaluaciones sean cegadas. Y cuando los pacientes o los médicos no están cegados, puede ser que los resultados tengan ciertos errores o sesgos que hace que invalide el estudio. Un punto que seguramente ustedes han leído con mucha frecuencia en las investigaciones. Ah, nuestro tamaño de muestra es pequeño, no logramos juntar el número suficiente. Pero bueno, estos son datos que están bien, pero entonces necesitamos más estudios. Entonces, uno quisiera que en un solo estudio haya calculado un tamaño de muestra y lo hayan cumplido. Si requerían 100, que los hayan cumplido en 100. Pero difícilmente uno encuentra un estudio donde no sea un problema el tamaño de muestra. Y en estudios, incluso en estudios bien hechos, es posible que el último punto es que tengan pérdidas durante el seguimiento. Las pérdidas durante el seguimiento, de alguna manera, son muy frecuentes. Y entre más pérdidas tengamos, el estudio no va a tener la misma validez. Ese punto, en conclusión, esta parte del aspecto metodológico, requiere un análisis muy puntual de cada artículo que estamos leyendo para que podamos tener una idea si el estudio es válido o no es válido. Obviamente, cuando estamos construyendo nuestro apartado del fundamento teórico, quisiéramos estudios que no estuvieran metodológicamente bien hechos para que nuestro estudio, digamos, yo voy a hacer el mejor estudio porque los estudios que hay publicados tienen diferentes problemas y ya los identifico. Pero un detalle que es muy importante, que cada uno de nosotros tenemos que reconocer, y de acuerdo al nivel en que estemos, es que muchas veces no podemos identificar perfectamente si los estudios están bien o mal realizados. Es decir, si son válidos. Habiéndoles dicho estos tres elementos principales que para mí son importantes de por qué vamos a realizar nuestra investigación. Les pongo estas dos imágenes. Y las dos imágenes es... Yo quisiera que vean cómo la flecha es la búsqueda bibliográfica o el conocimiento que tenemos sobre el tema. Y para mí esa es la parte más importante de cualquier proyecto de investigación. ¿Qué tanto conocemos del tema? ¿Qué tanto estamos actualizados del tema? ¿Qué tanto identificamos que las publicaciones más recientes? ¿Qué tanto podemos analizar desde el punto de vista crítico en cada uno de los estudios que ya están publicados? Y entonces, primero hago la búsqueda bibliográfica, el fundamento teórico, y posteriormente me dedico a resolver, a tratar de incorporar cada uno de los elementos en el protocolo. Muchas veces empezamos con... Ah, ¿qué voy a hacer? Y entonces, el protocolo significa que voy a buscar esta información, que voy a buscar esta otra, y no nos damos cuenta que hay situaciones que ya algunos autores ya las han resuelto. Entonces, mi primera recomendación, una de mis primeras recomendaciones es no empiecen a hacer su protocolo, sus hojas de recolección de datos, sin tener una búsqueda exhaustiva de la información para que ustedes sepan cuál es o la forma mejor de hacer su proyecto de investigación. Entonces, por eso, esta imagen, yo lo que quisiera ponerles en primero es, antes de que ustedes elaboren su protocolo, siempre es búsqueda de la información para el fundamento de mi estudio. El fundamento del estudio ya, pensando ya en el protocolo de investigación, ya como el documento que vamos a elaborar para nuestro estudio, para la elaboración de nuestro proyecto. Entonces, hay una sección, que generalmente es la primera sección de todo protocolo de investigación, que en esta diapositiva les coloco los tres elementos que la mayoría de los textos que yo he revisado dicen que es lo que debemos de poner en nuestro protocolo, en la parte del fundamento teórico, que es la introducción, el marco teórico y los antecedentes. Se los pongo así porque así está descrito. Ya al final les voy a decir qué significa cada uno de estos, desde una... qué significa cada uno, pero cuando termine de decirlos yo les voy a dar una crítica personal sobre estos tres elementos. Entonces, a continuación voy a comentarles qué significan estos tres elementos para que ustedes lo vayan conceptualizando y eso es la parte que uno va a escribir en ese apartado del fundamento teórico de su proyecto de investigación. Y empezamos con la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción son un par de páginas que uno escribe donde le trata de decir al lector qué es lo que va a hacer en su proyecto. Obviamente empieza diciendo, si me pongo en el ejemplo de la hipertensión, la hipertensión arterial es un padecimiento que ocurre, tiene dos, predominantemente en adultos, generalmente es primaria, quizá pongo cuál es la epidemiología, cuál es el efecto que puede tener en diferentes órganos blancos, pero de una manera muy breve. ¿Por qué? Porque también incluimos qué es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Quizá vamos a poner el objetivo del estudio, vamos a poner un poco de la metodología que vamos a hacer e incluyendo vamos a decir que es que lo que esperamos de nuestro estudio es este. entonces no sólo estamos diciendo lo que se trata de la enfermedad, sino también estamos invitando al lector para que sepa de una manera sintetizada de qué es lo que va a encontrar a lo largo de nuestro protocolo. Entonces es una síntesis del proyecto en un par de hojas que los autores tratan de mostrar para que de alguna manera enamorar o decirles a los, a quien lo está leyendo, invitarlos a la lectura. El segundo elemento es el marco teórico. Y el marco teórico hay diferentes autores, pero incluso que también lo desglosan en marco conceptual y marco de referencia. pero para mí prefiero que ustedes nada más lo tomen sólo como uno, como un marco teórico porque para mí finalmente significa lo mismo. Y en esa sección lo que habitualmente se trata de incorporar es los aspectos generales de la enfermedad. Y por eso les pongo aquí que desde la historia de la enfermedad pasando por aspectos epidemiológicos con la frecuencia, incidencia, prevalencia de esa enfermedad, cuáles son los factores de riesgo que ocurren o que esas personas porque padecen, tienen más susceptibilidad de padecer esa enfermedad. También está lo relacionado con el cuadro clínico incluyendo datos de síntomas a la exploración física que es lo que podemos encontrar en cada paciente de acuerdo al momento de la enfermedad. También qué estudios de laboratorio pueden estar alterados, los estudios de imagen que nos pueden ayudar o que es parte del conocimiento general de esa enfermedad. Pero un punto que para mí es uno de los de lo que más deberíamos hacer énfasis es en la parte del diagnóstico. Esta enfermedad se diagnostica de esta manera. Los criterios actuales, fíjense cómo se los digo, actuales para el diagnóstico son estos basados en el grupo de estudio no sé qué, la academia, la asociación, esos grupos de consenso que donde digamos que son los que en el país o en el mundo son los que establecen cuáles son las guías más importantes para el diagnóstico. Ahí y las enfermedades primero tenemos criterios a algunas enfermedades para poder decir es que necesitamos estos datos clínicos, estos datos de laboratorio, estos estudios de imagen que se requieren para establecer el diagnóstico. Pero además no solo es el diagnóstico, también los podemos clasificar para saber la extensión o la gravedad de la enfermedad. No va a ser lo mismo en cáncer quien está en estadio uno, en dos, en tres o en cuatro o bien un paciente que tiene un estadio grave de una enfermedad contra alguien leve. ¿Por qué? Porque los criterios son diferentes y si eso va a ser parte de nuestro proyecto de investigación lo tenemos que establecer muy claramente cuáles son las diferencias de cada uno de esos estadios y por eso ahí les pongo que necesitamos la clasificación si hay grados en esa enfermedad que es el motivo de nuestro estudio. Por supuesto también está el apartado de tratamiento que es lo que se recomienda ya sea fármacos, cirugía, cambios en el estilo de vida, aquí les pongo rehabilitación, en fin, puede ser cualquier tratamiento obviamente más enfocado a lo que está en las guías no en los estudios experimentales porque si no sería algo que estuviera que nunca íbamos a terminar sino tratar de concentrarse en eso en esa información que es lo vigente que es lo que más se recomienda para incorporar la información relacionada con el tratamiento. Y por último siempre en ese apartado de qué es lo que pasa con los pacientes cuál es la probabilidad de que vivan o mueran qué tanto van a tener complicaciones residivas cuántos se van a curar también eso es importante van a tener secuelas no lo sabemos cómo va a ser su calidad de vida entonces todos esos elementos son los que hace el marco teórico de esta sección que se llama el fundamento teórico de nuestro propio y luego el tercer elemento que para mí es el más importante del proyecto de investigación es el apartado de antecedentes este apartado de antecedentes es el lo que yo les comentaba en un principio es cuando uno hace un análisis crítico de las investigaciones originales de los estudios de investigación que están publicados para poder informar y colocar en nuestro protocolo qué es lo que se ha investigado particularmente del tema que nos corresponde les pongo hasta arriba es si hay investigaciones previas o no un poco para relacionarlo con lo que les puse por qué vale la pena hacer un proyecto hay huecos de la información es un tema nuevo entonces por eso es el primero que se le pongo hay investigaciones sí o no cuando hay entonces decir bueno lo que existe es esto y entonces y cada uno de nuestros trabajos o de nuestras publicaciones que vamos que van a ser nuestras referencias de el apoyo bibliográfico de nuestro protocolo entonces tenemos que buscar qué diseños de investigación fueron qué población de estudio los criterios de selección que tomaron cada uno de los estudios aquí les pongo los criterios de inclusión los criterios de exclusión para poder darle ese sentido que les decía en un momento hace un momento sobre los criterios de inclusión que si son muy estrictos o son muy ambivos y entonces por eso tendremos que informar que en cada estudio qué diseños de investigación y qué criterios de selección utilizaron para incluir a sus pacientes obviamente vamos a a incluir qué variables utilizaron o que pensaron que eran las más importantes para poder demostrar esos resultados que encontraron y entonces también nos tiene que decir cómo la midieron si tomaron algún criterio como les decía hace un rato si fue cegada o no la la forma en que tomaron los datos qué criterios utilizaron para la medición de esos datos porque en hipertensión uno puede decir el primer elemento que uno piensa es que si estoy evaluando un fármaco es si le bajó o no la presión arterial pero qué tal que no sea el objetivo primario de ese estudio el objetivo primario era saber cuántos pacientes que bajo que teniendo hipertensión se infartaron o no infartaron después de meses o años de tratamiento que finalmente eso es lo que esperamos el control de la hipertensión es para evitar que los pacientes se infarten tengan infarto al miocardio o infarto cerebral o accidente vascular cerebral y entonces ya no es lo mismo bajar la presión arterial o saber si en el futuro les disminuyó la frecuencia de infarto entonces por eso también es muy importante identificar qué variables se estudiaron y por último también es qué resultados cuántos se murieron cuántos vivieron esos factores de riesgo que estudiaron los datos cuantitativos de esos esos datos y no nada más poner ah se mejoraron los pacientes pero cuántos qué proporción después de haberle dado el fármaco quizá poner los valores de riesgo en factores de riesgo en riesgo relativo o en odds ratio para poder tener datos muy precisos de qué fue el hallazgo de la investigación y también uno puede hacer comentarios sobre el en ese estudio que hicieron con este diseño pero vale la pena aclarar que en este estudio se perdieron tantos pacientes o que no fue cegada las las mediciones o que no hubo cumplimiento terapéutico en un buen grupo de pacientes entonces no podemos saber si el fármaco realmente les ayudó a pesar de la falta de cumplimiento entonces esos son los elementos que cada cada artículo que va a conformar nuestra sección de antecedentes deberíamos de analizar y a eso es por eso en la diapositiva les pongo es el análisis crítico de cada estudio de investigación que que colocamos dentro de nuestros antecedentes bien entonces esos son los tres apartados introducción narcoteórico y antecedentes no estoy muy seguro cada uno de ustedes que me está escuchando que me está viendo cuánto es su experiencia en hacer proyectos de investigación pero de primera intención yo pudiera pensar es es demasiado lo que me está el doctor Villacis me está pidiendo para para colocarlo en esta sección de qué tamaño va a ser qué tanto es eso y entonces fíjense los los elementos además el fundamento teórico del estudio que me ayude para decir no hay información no hay controversia además los antecedentes o esa sección del fundamento teórico tiene que ayudarme para tratar de resolver por qué estoy haciendo mi pregunta y los objetivos tal cual con los pongo las hipótesis y los métodos que voy a hacer y entonces uno se pone a pensar es cuánta información voy a poner en eso y entonces está contenido particularmente entre el marco teórico y los antecedentes como les dije en la introducción realmente nada más es como una síntesis de lo que se va a hacer todo el protocolo entonces realmente el apartado más importante es por contenido sería el marco teórico y los antecedentes antes de les hice una aclaración antes de lo de introducción marco teórico y antecedentes les decía que yo basado en en tanta información yo tengo una perspectiva personal y quiero comentárselos para que de alguna manera práctica a lo mejor ustedes les disminuye un poco el estrés para decir es que es demasiado lo que me está pidiendo para que yo lo que tenga y si cuando uno lo ve yo he revisado tesis que tienen 40 o 50 páginas de toda esa sección del fundamento teórico y para mí eso es demasiado es una cantidad excesiva de información que que bueno el que lo hizo pues creo que aprendió mucho pero realmente el proyecto de investigación no debería ser tan extenso entonces cuando yo veo que todos los libros dice introducción marco teórico y antecedentes y después de revisar de hacer muchos proyectos de investigación y de revisar tesis la conclusión a que yo he llegado o mi análisis principal es que cuando tengo tres secciones hay cosas que son muy repetitivas entonces en los proyectos que yo hago generalmente yo no lo más coloco o marco teórico o antecedentes y ahí trato de incluir toda la información pero no lo pongo en apartados diferentes porque les digo se hace se hace una extensión muy grande entonces si alguien de ustedes preguntara eso pues yo lo hago en una sección y la parte del marco teórico trato de resumirla en los aspectos generales ¿por qué? porque la historia los antecedentes y todo eso no es necesario ser tan exhaustivo y tan extenso porque el sustento mejor del proyecto está relacionado con los antecedentes con los estudios de investigación previos a mi proyecto y eso para mí es la parte sustantiva y si lo pongo en dimensión para mí el apartado de antecedentes debe ser la parte más grande y la otra debería ser como los puntos para que los puntos principales para introducir y probablemente sea una o dos páginas ese marco teórico para decir qué es la enfermedad cuáles son los criterios diagnósticos porque puede haber criterios diagnósticos como el lupus que tienen diferentes elementos y entonces si yo lo pongo esas tablas que hay de los criterios se hace además eso se hace muy extenso lo cual no está mal pero eso lo pongo yo como un anexo o como una tabla que va quizá al final del protocolo pero no va dentro de ese apartado que se llama del marco teórico y mejor pongo la referencia y le pongo ver anexo tal y se lo pongo al final del proyecto para que sea una lectura mucho más sintetizada de esa sección del marco teórico pero bueno esto que yo les digo es una parte muy práctica pero si en la institución que ustedes están les piden es necesario tener introducción marco teórico y antecedentes pues háganlo de esa manera porque también nos tenemos que adaptar a lo que nos dicen nuestras autoridades o cada hospital porque pues tenemos que seguir las reglas si no les si hay cierta flexibilidad probablemente esto que les estoy diciendo les sea mucho más factible también recuerden que cuando uno está haciendo un proyecto de investigación y si no tiene la experiencia generalmente uno lee muchísimo más de lo que va a estar plasmado en esta en esta sección del fundamento teórico entonces no se sientan mal por decir es que yo leí 30 artículos y realmente aquí y lo que puse en el protocolo son 20 no está mal ¿por qué? porque la mayoría de los artículos con un mismo tema empiezan diciendo que es la hipertensión esto de diferente manera y entonces hay veces que mejor prefiero poner el que es más actual el que para mí es más el más conocido y entonces hay algunos que ya no los voy a tomar en cuenta cuando ya tenga mi documento final pero siempre recuerden que esta sección tiene que fundamentar estos tres elementos que están en la diapositiva tanto la pregunta de investigación las hipótesis y todos los métodos que vamos a realizar durante nuestro proyecto para tratar de hacer algunas además de invitarlos a que lean mucho sobre su tema también les quiero dar ciertos tips que es bien importante que ustedes consideren cuando están armando esta sección del fundamento teórico entonces por eso como se llama esta sección se dice aspectos a considerar en la construcción en la construcción de este apartado bien lo primero son las fuentes de información como les dije hace rato para mí el sustento teórico es lo que yo conozco del tema lo que yo he revisado y entonces yo tendré experiencia pero algunos a lo mejor no tienen ustedes experiencia muchos de los recientes que yo tengo probablemente es la primera vez que manejan leucemia por ejemplo o tienen cáncer de estema nervioso central o de ciertas enfermedades que en su vida habían evaluado pero como están en un tercer nivel digamos es relativamente frecuente y entonces varios de ustedes seguramente va a ser la primera vez que se enfrenten a ese tema entonces tienen poca experiencia no conocen bien el tema entonces necesitamos revisar la bibliografía y entonces esa bibliografía y conforme ya les he dicho la esencia del proyecto de investigación son los artículos previos o las investigaciones ya realizadas entonces por eso le pongo en el número uno les pongo los artículos de investigación que estén que estén realizados y entonces lo que les pongo al final que es ser actualizados eso es bien importante ¿por qué? porque hay veces que yo reviso protocolos y entonces veo que hay una referencia voy a decir del 2020 y ese es el único estudio que hay del 2020 todos los demás son del 19 del 18 del 17 incluso de 20 años y luego cuando voy y reviso esa referencia ese artículo que porque parece ser el más importante me doy cuenta que los autores lo que hicieron es ah lo que entonces buscaron solo la información de ese de ese estudio que fue el más reciente que encontraron si bien no está mal es hacer eso pero tampoco es suficiente ¿por qué? porque así como ese encontraron el del 2021 probablemente hay otros iguales de esos años y entonces no es una búsqueda suficiente de información para poder sustentar nuestro proyecto entonces necesitamos la búsqueda en bases de datos que tengamos que es lo que a veces nos ocurre que ah yo quiero este artículo y este artículo me cuesta y entonces los que me cuestan y luego eso en dólares pues le doy la vuelta dice bueno pues ya no esos no porque no es mi tema no lo puedo costear entonces los que tengo son los que están gratis y los que puedo bajar en pdf y quizá en España pero eso no hace una búsqueda apropiada de la información y eso no es el sustento desde mi forma de ver para poder sostener un proyecto de investigación es cierto que nuestra que nuestra lengua materna es español y obviamente es más fácil leer en español pero también parte de esto de la actualización también uno tiene que reconocer que la mayoría de los autores están de acuerdo en que hoy la ciencia se escribe en inglés entonces un proyecto de investigación que de alguna manera no incluya trabajos o publicaciones o artículos de investigación que estén que no tenga que no estén en inglés uno también puede decir que no es válido y es decir las personas que elaboraron el protocolo sin una mala intención porque no saben el idioma pues entonces pues buscan lo que está en español pero eso no significa que está actualizado entonces considérenlo las herramientas que tenemos hoy tanto para encontrar estudios originales y poderlos bajar en línea nos pueden facilitar las cosas las universidades nos ayudan las instituciones nos ayudan pero además la traducción también ya es muy fácil uno puede decir bueno no sé en inglés pues entonces hay los traductores en línea o ya poner el software es decir yo todo lo que leo en internet quiero que me lo pongas en español ya está ya está hecho entonces utilicemos eso y para que no sea un impedimento para ustedes que están elaborando su proyecto utilizar estudios en idioma inglés que sea el fundamento de su protocolo de investigación el segundo elemento que les pongo ahí son revisiones sistemáticas y metanálisis ¿por qué se los pongo ahí? porque yo quisiera y también es otro tip que es para mí es muy importante que ustedes si no que partieran de esos de revisiones sistemáticas y metanálisis que están realizadas y sobre todo recientes porque en varios momentos de la presentación les he dicho que necesitamos tener un análisis crítico de la literatura la ventaja que tiene las revisiones sistemáticas y metanálisis bien hechos es que los autores de esas publicaciones ya hicieron ese análisis y entonces y nos dicen en cada estudio cuáles son las ventajas y desventajas o los sesgos que tienen esos estudios y entonces de alguna manera nos facilitan la existencia y entonces ese análisis crítico ya es digamos ya no es un problema cuando yo no sé analizar críticamente la información entonces esa es otra de mis recomendaciones que empiecen en la búsqueda de revisiones sistemáticas y metanálisis porque ese tipo de estudios lo que hace es conglomera junta esos los que están en el número uno los estudios de investigación original y entonces en una revisión puede haber 10 ensayos clínicos y en mi protocolo en lugar de describir los 10 ensayos utilizo la revisión sistemática y ahí nos dice cuál es la calidad de evidencia y qué tanto realmente le podemos creer o no a los estudios que ya estén publicados entonces ahí el uno el dos puede ser el uno si ustedes lo ven desde una desde una perspectiva a lo mejor yo lo pongo primero en el dos y luego me bajo al uno porque pudiera ser que hay una revisión sistemática del 2015 y entonces esa es mi base y entonces y los artículos más recientes los de los últimos cinco o siete años son los que yo voy a agregar a esa revisión sistemática y entonces había 10 más otros 3 que se publicaron entonces realmente no necesito revisar todo sino ya busqué cuatro o cinco estudios definitivamente los libros de texto son buenos entonces pero los que son recientes ¿por qué? porque no dicen mentiras entonces esa parte del marco teórico mi sugerencia es que empecemos por los libros de texto recientes y que sean reconocidos por en todo el mundo pero que sean publicaciones algo que sea relativamente nuevo y entonces hay conceptos ahí que son vigentes y permanentes los jóvenes que yo supongo que es la mayoría de ustedes ahora buscan en Google o en cualquiera de los de los buscadores información dámelo lo que tenga en la mano es apropiado buscar en internet pero cuidado con lo que lee no es no todo lo que está escrito en internet tiene validez se los pongo aquí en el último lugar porque hay mucha información en internet que no tiene validez suficiente pero entonces si van a usar eso busquen en los grupos de expertos por favor no busquen en Wikipedia aunque puede haber cosas que son ciertas pero quién sabe quién lo puso ahí en Wikipedia entonces busquen los consensos las guías de organizaciones internacionales como como la Organización Mundial de la Salud como las guías de expertos tanto del gobierno que puede ser en México la Secretaría de Salud o bien de los consensos de de diabetes test de hipertensión que lo hacen las sociedades o las academias de cada grupo entonces busquen información en internet pero que sea sólida que sea realmente buena para que fundamenten bien su estudio otros tips que también creo que hay veces que cuando yo dirijo a un alumno que está empezando a hacer su proyecto también luego me pregunta bueno cuántos artículos va a ser cuántos va a contener la sección del fundamento teórico obviamente tres no cien se me hacen demasiados un punto intermedio veinte veinticinco está bien pero que sean recientes y como les dije tienen que estar algunos en inglés no para que sean todos pero sí algunos que estén en inglés entonces veinte veinticinco artículos originales creo que es un punto más o menos apropiado para fundamentar un proyecto de investigación y esto puede ser desde artículos puede ser textos pueden ser sitios de internet cualquiera de esos a eso es lo que me refiero número de artículos pueden ser cualquiera de esos estilo de redacción hace rato yo les decía sobre las herramientas que tenemos tecnológicas en la actualidad hay muchas ventajas que tenemos ahorita pero una de las ventajas es poder copiar y pegar ese eso no es lo que debe de componer su protocolo de investigación y en particular en los antecedentes es muy fácil decir me gusta esta frase me gusta esta oración voy a copiarlas y pegarlas esa es la forma más fácil pero eso no es lo que ustedes deben como lo deben de redactar el estilo que deben de usar es el parafraseo ¿qué quiere decir esto? es yo leo un párrafo y cuál es mi interpretación y entonces yo escribo con mis palabras lo que yo entendí de ese párrafo no es es que lo traduje del inglés es lo mismo o sea ni siquiera dice no lo copié porque está en español no pero cuando lo traduces literal y lo pones estás cometiendo el mismo error y ese error se llama plagio entonces plagio significa que yo copio las ideas o las escrituras de otras personas entonces tenemos que parafrasear yo entendí esto del documento y yo lo escribo con mi propio lenguaje mi forma de redactar cuando copiamos y pegamos es la forma más fácil pero podemos estar cometiendo un delito y entonces tratemos evitemos eso completamente porque no es honesto y un proyecto de investigación debería de estar primero es la honestidad primero de cada persona esto me lleva a lo siguiente el dar crédito a los autores originales es muy común que yo lea un estudio que se publicó recientemente y diga el doctor Martínez describió que que los pacientes les va así o el diagnóstico es eso pero y entonces yo cuando estoy cuando estoy empezando es la referencia número tres pero en lugar de poner la referencia tres mi referencia es del autor que le estoy diciendo lo que dijo es decir lo escribe Gómez y colaboradores el artículo y ellos colocaron que fue Martínez y entonces cuando uno no tiene experiencia coloca la referencia de Gómez pero ese no es el original quien es el original es el doctor Martínez entonces uno tiene que ir a buscar la publicación el libro del doctor Martínez entonces para poderlo incluir dentro de su propio marco teórico en sus antecedentes lo que dijo el otro no es apropiado porque eso no le está dando crédito a quien realmente elaboró ese estudio o fue el que lo dijo en el libro entonces busquen no copien solo la referencia de lo que dijo otra vez porque muchas veces hay estudios que han comprobado que a veces que la referencia de la referencia resulta que no es la original y lo han visto 20 veces y siempre refieren uno que dijo el otro y al final nunca le dan crédito a quien sí lo hizo el último apartado es la extensión hace rato yo les decía que cuando si uno cuando uno está empezando y yo le digo es que tienes que tener introducción marco teórico y antecedentes entonces de primera intención uno y luego si veo una tesis de alguien antes que uno es que son 50 páginas ¿cuánto me voy a tardar para hacer eso? entonces también creo que es importante que ustedes se den una idea que la extensión no es importante desde mi forma de ver es el contenido porque ustedes pueden tener una extensión enorme y qué pasa si no tienen estudios de investigación que apoyen que sean suficientes que apoyen a su estudio entonces tengan dos o tres estudios y lo que tengan son 30 historia o antecedentes y que pero el apoyo es de antecedentes esos estudios de investigación premios entonces la extensión no se preocupen por eso pero no hagan tampoco documentos mi recomendación es que no hagan documentos muy grandes a menos que sus profesores sus autoridades les digan que así tiene que ser desde lo que yo le recomiendo a mis a mis alumnos es que unas entre 10 12 15 hojas cuartillas a doble a renglón y medio dos debería de ser suficiente para sustentar nuestro proyecto de investigación en ese apartado que se llama fundamento teórico tampoco muy corto tres páginas pues tampoco es parecer apropiado pero tampoco sean muy largos es muy este muy extenso entonces por eso un punto intermedio es mi sugerencia para ustedes que están empezando con esto con esto que les comento voy a concluir y quiero dejarles tres mensajes sobre este tema uno el fundamento teórico o los fundamentos teóricos de el proyecto de investigación es la base del si no lo tengo suficientemente documentado entonces mi proyecto no tiene esos elementos para decir vale la pena hacerlo este apartado inicial que le podemos llamar antecedentes marco teórico de acuerdo en el lugar que estén la el contenido de ese de ese apartado debe mostrar que las personas en este caso ustedes los autores tienen dominio del tema pero además que sus conceptos que están poniendo están actualizados son recientes eso es lo que tiene que mostrar a la lectura de otras personas va a decir a estos que lo están escribiendo si saben del tema y este tienen referencias actualizadas y el tercer componente el tercer punto es esta sección debe de apoyar cada uno de los de los componentes del proyecto de investigación es decir pregunta de investigación los objetivos hipótesis y toda la metodología incluyendo criterios de selección y la forma de hacer las mediciones ah un detalle que me parece muy importante ustedes que no han tenido experiencia para los que están en la experiencia apóyense en gente que conozca que tenga cierta experiencia para que les ayude en la redacción algo que yo he aprendido a lo largo de los años es que aunque ustedes tengan las mejores intenciones de repente cuando estamos empezando no podemos comunicarnos bien nuestras ideas entonces acérquense sus tutores o sus asesores que les ayuden en la redacción porque ustedes tienen las mejores intenciones pero hay veces que no colocamos bien la forma en que lo estamos entonces eso por favor para que aunque sea un documento muy bueno pero si tiene faltas de ortografía o no se entiende la redacción de alguna manera no va a llevar ese mensaje que necesitamos decir eso es todo y espero que estos minutos les ayuden para la elaboración de sus protocolos que estén muy bien y